Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues acabo de llegar ahora mismo de la peluquería. ¿Qué os parece? Me he hecho el tinte, que ya me hacía falta por cierto, que tengo unas raíces que voy a tela, las canas que me salen horrorosas, de reverde horrorosa. Así que acabo de venir y me he puesto el pelo así lisito y nada, digo, ya que estoy un poquito preparadita, maquillada, no, maquillada estoy muy poco, pero bueno, digo, voy a aprovechar y vamos a hacer el TAS, el TAS de, ahora lo digo, ¿vale? De maquillaje y belleza, se llama, que lo tenía pendiente por hacer y digo, a ver cuando tengo tiempo y a ver si lo hago en este ratito. Bueno, pues voy a empezar para no alargarlo tanto. Dice así la primera pregunta, ¿a qué edad comenzaste a maquillarme? Bueno, yo, a maquillarte, yo empecé a maquillarme, pues sobre los 14, los 15, que ya empecé mis estudios, ¿eh? Terminé la EGB, que era como antes se terminaba con los 14 años y ya pues empecé a estudiar lo mío, ¿eh? Mi profesión. Y nada, pues me pintaba, pero lo justito, ¿eh? 14 o 15 años más o menos, recuerdo yo, me pintaba la rayita del ojo, me pintaba un poquito de glojo en los labios y se acabó, ¿eh? Así me iba. Y nada, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos ya existía Labón, ¿eh? Ya existía Labón. Entonces vino una compañera mía que era distribuidora de Labón y yo por comprarme mis pinturillas y mis cosillas, ¿eh? Me gustaban ya de aquel entonces, me gustaban a mí ya estas cosillas. Pues la ayudaba yo, ¿eh? En la venta. Entonces yo vendía a mi familia, a vecinos, a amistades, así. Algunas cositas, muy poco, pero algunas cosillas vendía. Y nada, me sacaba un poquito y lo empleaba para comprarme una cuanta de pinturillas y de cosillas, ¿eh? Así que eso era mi historia de mis pinturitas en aquellos tiempos, ¿eh? Me puse a distribuirlas y a venderlas un poquito y nada, me sacaba unas pelillas para esas cosas, ¿vale? Bueno, la segunda pregunta. ¿Con cuántas frecuencias te maquillas? Bueno, pues ahora justamente me maquillo todos los días, ¿eh? Todos los días. Antes de ver los vídeos, me maquillaba menos, como ya comenté en una ocasión, y ahora me maquillo un poquito más, ¿eh? Así que me maquillo todos los días, ¿eh? Todos los días para ir a trabajar, me maquillo. La tercera pregunta. ¿Cuál es tu producto de belleza favorito? Bueno, pues mi producto de belleza favorito, ya expliqué yo en mi rutina facial, en lo que yo me pongo, que si mi contorno de ojos, que yo soy muy constante, ¿eh? Os puedo asegurar que desde el principio de año, ¿eh? Desde el principio de año hasta la fecha, ¿eh? No he fallado, ¿eh? Es decir, mañana y noche, todos mis productos de mi limpieza facial muy a fondo, mi contorno de ojos no se me ha olvidado, mañana y noche, y mi serum por la noche, mi crema nutritiva, hidratante, perdón, hidratante por la mañana, ¿eh? Eso siempre, muy constante, muy constante. Y una cosa que estoy muy contenta, que tengo que ir a primor por eso, por el desmaquillante de ojos, ¿eh? Que mira cómo lo llevo ya, me está encantando, ¿eh? Yo siempre he usado el de Mercadona, ¿eh? El normal de Mercadona, siempre he comprado, vamos, yo que sé los botes que he gastado de Mercadona, pero desde que he probado este, que es el primer bote que llevo, me ha encantado. Yo me pongo mis dos algodoncitos, uno en cada ojo, me doy mi masajito y se me quita en un pipá. Así que esto tengo yo que reponerlo, sí o sí. Así que, cuando, en cuanto pueda, voy por ahí. ¿Vale? Venga, voy a seguir. Vamos a ver. ¿Qué colores de sombra usa con más frecuencia? Bueno, pues yo tengo los ojos claros, como ya me habéis visto, más o menos. Bueno, entonces, a mí me pega mucho los tonos celestitos, en grises, ¿eh? Lo que el papado móvil en gris y lo que es la cuenca en rosita, en malva, malva y moraíto, ¿eh? Yo creo que son los tonos que más me gustan, ¿eh? Tengo que enseñar en la paleta esta de Willow, que estoy encantada con ella, que os la recomiendo, si la conseguís, ¿eh? Os va a encantar. De todas las sombras de ojo que tengo, son las que me están durando más. Yo me la pongo por la mañana, como ya comenté una vez, y me duda todo el día, ¿eh? Entonces, ¿veis? Mira, estoy usando... La uso todavía poco, vamos, no mucho, porque te quiero... Voy combinando, ¿eh? Voy combinando una semana a una, otra semana a otra y voy combinando. Pero mira, el rosita este, este rosita, con este gris, ¿eh? Me lo pongo mucho yo, ¿eh? Los tonos verdes me parece a mí que me pegan un poco menos, ¿eh? Y los marrones casi no se me notan algunas veces cuando me lo pongo. Pero lo que es el rosa y el gris, o celeste y rosa, me encanta cómo queda, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Así que esta paletita, aceros de ella, que me encanta. Yo incluso quería, he ido dos veces que he ido más, preguntando por ella a las muchachas, porque quería regalarla, ya que me ha gustado tanto, quería regalarla a una persona y no hay forma, no hay forma de conseguirla. Dice que en cuanto entra, desaparece. Así que cada vez que vaya, desde luego pregunto, ¿eh? Hice la foto en el móvil, a la que es la cajita de cartón, para enseñársela siempre que voy a la muchacha de allí, a la muchacha de allí, ¿no? Y, ¿qué va? Dos veces más que ha ido, dice que no. Que han llegado, han entrado unas cuantas, pero desaparecen. Así que lo seguiré intentando, ¿vale? Bueno, dice, ¿qué tipo de base de maquillaje nos recomienda y por qué? Bueno, pues yo ahora mismo aquí, esta base, que también la enseñé en favorito, la de más factor, es muy buena, ¿eh? Cubre muchísimo, como tiene el primer también, me va muy bien, me va muy bien. Bueno, la tengo, la tengo ya por aquí un poquillo sucilla, pero eso ya se sabe, ¿no? Esta base la recomiendo muchísimo, ¿eh? Muy buena, muy buena. Quizá el tono este, que es el... Tiene el factor 20, ¿eh? Tiene el factor 20. Y es el bronce 80. Hay un color, este es el intermedio. Hay un color más clarito y un color más oscuro. Yo creo que la próxima vez cogeré el primero. Es decir, el 75. Es un poquito más clarito que este. Este es un poquito, un poquito el tono subidito, ¿eh? Pero por lo demás, me encanta, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Y después, esta, también tenéis que darle una oportunidad, ¿eh? Porque la verdad que mi hija también tiene una. Se la ha puesto hoy y le ha quedado perfecta la cara, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo la tengo todavía sin estrenar, pero yo creo que mañana mismo la estreno, ¿eh? Mañana mismo la estreno. No quiero abrirlo todas a la vez, pero dice mi hija que, vamos, que la ha quedado. Y además, yo la he visto esta mañana muy bien, muy bien. Así que esta, tan económica como es. Y cubre bien, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Si va bien, pues estupendo. Se utiliza y ya está, ¿eh? Y esta, pues también, ¿eh? Muy bien. 10 euros y 1 euro. Pero van las dos, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. A ver, sexta pregunta. ¿Cuál es tu color de labial favorito? Pues mira, yo tengo rosas, colores rosas, colores marroncitos con brillo. Rojo, ¿eh? El rojo yo me veo más para salir fines de semana y para alguna cosa, una boda, un evento, ¿eh? Ahora, para más de diario, digamos, o una salida no muy importante, ¿eh? A mí me queda muy bien los rosas estos fuertecitos, ¿eh? A mí este color me gusta mucho. Creo que me pega mucho, ¿eh? Este color queda muy bien. ¿Ves? No sé cómo pongo la mano. Yo es que para estas cosas soy muy torpecilla. Este color me gusta a mí mucho. Me va muy bien, ¿eh? Este es de la marca MOA. Estaba a 1.39, como comenté. Así que este color rosa me va muy bien. Rosa, oscurito. El clarito y eso, también me lo pongo, pero menos, ¿eh? Menos. Y este color, no sé, me favorece a mí, ¿eh? Me favorece. Me parece a mí. Por lo menos eso es mi impresión, lo que yo pienso. Después, séptima pregunta. Cuéntanos cómo te maquillas de principio a fin y los productos que usas. Bueno, pues yo me maquillo por la mañana, pues me lavo la cara, ¿eh? Entonces, me doy un poquito también de agua micelar con un algodón de estos grandes. Me pongo el contorno de ojo, que como ya he dicho, no se me olvida nunca. Después me pongo la crema nutritiva, otra vez, perdón, la hidratante, nutritiva de noche, hidratante. La crema hidratante y después hago un poquito de tiempo y voy haciendo la cama mientras que se me seca, se me penetra la crema. Y después me pongo, entonces, el primer de los ojos, me pongo el corrector, la base de maquillaje. Después paso a ponerme las sombras de ojo. Me pongo las rayitas, me pongo un poquito de rímel. Mientras tanto, ya se me ha secado la base, me pongo un poquito de polvo compacto para matificar y mi labial. Al final es labial, ¿eh? Así lo hago yo. Yo creo que lo hago correcto, ¿eh? Así que ustedes, si veis que no, me lo decís por un comentario, que yo acepto todo lo que me digáis, ¿vale? Venga, vamos a seguir. La 8, ¿vale? La 8. La 8 dice, algo que se te olvidó al aplicar en tu maquillaje y que al salir a la calle te diste cuenta. Ahora mismo, la verdad, de antes seguramente se me olvidaría cualquier cosa. O sea, a lo mejor el rímel, ¿eh? De antes me refiero. Ahora, desde el principio de año para acá, mi cometido no se me olvida nada, ¿eh? Yo voy por pasos. Todas las mañanas voy por pasos. Pongo en esta cestita, pongo durante la semana lo que voy a usar, ¿eh? Para no ir cogiendo del cajón las cosas y eso y perder tiempo, lo coloco aquí de noche, incluso de noche. Si quiero cambiar algo, de noche lo pongo aquí. Y más o menos pienso que no se me olvida nada, ¿eh? Así que por lo ahora, de antes sí. De antes me hago un poco del rímel, que no me lo ponía. Pero me ponía, me pintaba muy poco, como he comentado, me pintaba muy poquillo. Tres productos de maquillaje, ¿qué recomiendas y por qué? Bueno, productos de maquillaje que recomiendo, que os voy a decir, las bases que os he dicho, ¿eh? Que van muy bien, las sombras de ojo, esta de Willow, que también van muy bien, los esmaltes de uñas, también de esta marca, que también tengo un estuchito con cuatro botecitos pequeños por aquí, y también van muy bien, ¿eh? Pintan muy bien las uñas. Yo no soy de pintarme de arreglar mucho las uñas, la verdad, ¿eh? Pero van muy bien, ¿eh? Las pocas veces que me las he pintado, van muy bien, muy bien. Así que, que eso más o menos, ¿eh? Después, un consejo para tu suscriptora, pregunta 11. Un consejo para tus suscriptores acerca del maquillaje y de la belleza. Pues que se cuiden mucho, ¿eh? Que no se le olviden las cositas, que sean constantes con sus cremas, con sus cosas, que hay que cuidarse, ¿eh? Que las cremas nos van a hacer milagros, pero si tenemos la piel hidratada y bien cuidada, pues mejor que mejor, ¿eh? Que sean muy constantes y que todos los días sus productos y que siempre un poquito de maquillaje, aunque no os guste maquillaros mucho, un poquito siempre, se anima una y sale una con mejor, con mejor cara y con mejor ánimo, ¿eh? ¿Vale? Pues eso, que os cuidéis, ¿eh? Y os pintéis, aunque sea poquito, algo. Ya cuando se salga de fin de semana, pues un poquito más, pero si no, un poquito. Después, 12, te pintaría el pelo de algún color de fantasía y ¿qué color? Yo no. Yo no. Hoy, por ejemplo, he ido a recoger a mis chicas al instituto y mira, he visto chicas con el pelo rosa, con el pelo morado, con el pelo, bueno, de mil colores, ¿eh? Y hablando hoy mismo con la peluquera, dice, es que las niñas se pintan ahora mismo y se ha llegado una hoy que quería el pelo blanco. Digo, oye, mira, yo que me quiero quitar el pelo blanco y ellas se lo quieren poner. Vaya tela, ¿eh? Así que dice que se estropean un montón el pelo, las chiquillas estas tan jóvenes, se estropean un montón el pelo, hombre, esos tintes son fuertecitos, de color rosa fuerte, de color morado, de color verde. Es que he visto colores, pelo de todos los colores hoy. Me he quedado, vamos, que digo, menos mal que voy conduciendo porque si no es que cualquier día me voy a dar un porrazo tanto y mirar las cabezas de la gente. Vamos, es horroroso, coloroso como van las muchachas. Pero bueno, cada una a sobre gusto los colores, ¿eh? Y las madres pues se tendrán que aguantar, a ver, son ya niñas mayorcitas, pues cada una va con el color. Uno se lo hace de un color, pues ya van las amigas a hacérselo. Por ahora tocamos madera, que mis hijas no la dan por eso. Menos mal. ¿Vale? Venga. Ahora las 13 preguntas, ¿eh? Nominaciones. ¿A quién nomino yo? Pues yo nomino a todas las compañeras que quieren hacerlo, ¿eh? Que se decidan hacerlo. Como ya sé que hay muchas que la han hecho, así que no voy a decir nombre, ¿eh? Que todas las que quieran hacerlo, yo la animo, que yo ya lo iré viendo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué deciros? Que espero que os haya gustado, ¿eh? Que me comentéis, que me lo digáis. Que muchas gracias, ¿eh? Por ver este vídeo. Y nada, yo lo he hecho con todo mi cariño, ¿eh? Y un poquito de tiempo que he tenido, ¿vale? Venga, besito. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Gracias.